Para aquellas que luego de años de noviazgo o que por la edad se sienten que se les pasó el tren, hay una historia que lo reivindica todo. Carolina Arregui, después de 12 años de pololeo y a las 50 primaveras, se casa. Que muchos años de relación, de lo que hablamos recién, que se nota que hay un crecimiento en esa relación, que hay una tolerancia, que hay una responsabilidad también, compromiso. Siempre es bonito, ¿no? Revalidar el amor, siempre es lindo. A mí lo que más me llamó la atención del matrimonio de Carolina Arregui es que todos tengan que ir de blanco. Que todos vayan de blanco, en la playa. Según yo tengo entendido, al principio va a ser una ceremonia muy pequeña, solo con los familiares a eso de las 6 de la tarde. Y luego van a llegar como todos los amigos de la familia y todo, hay como los actores. Y eso sería eso de las 9 de la noche. Entonces yo creo que la primera ceremonia que va a ser bastante íntima debe ser muy interesante. Pero por supuesto que el matrimonio será a todo trapo. Y nosotros queremos saber detalles sabrosos. Por ejemplo, ya sabemos que el lugar elegido para la ceremonia es la clínica estética del novio Roy Sotters, ubicada en Viña del Mar, frente al mar. Con el atardecer de fondo, los novios darán el sí. Así que Claudio Huircán, estilista de Carolina, quizás nos cuente algo. A ver, algún secretillo de cómo se verá la novia ese día. ¿Qué nos puede adelantar de lo que le va a hacer a la Carolina en su matrimonio? Pucha, es que, a ver, cuando hablamos de mis novias, las novias es un proceso súper hermético. Pero no porque yo no les quiera contar, es porque puede estar escuchando a su marido. Y eso es mala suerte. Yo me caracterizo por tener novias un poco más románticas, súper naturales. Así que ahí vamos a estar este viernes 19, peinando a Carolina Regui y mi amiga Beatriz Palma, maquilladora top de este país, la va a estar maquillando a ella. Y tenemos también a una hija media fea que tiene. Entonces, el adelanto es algo romántico. Nada más nos puedes decir. El adelanto es que se va a ver hermosa esa mujer porque es estupenda. ¡Ay, me muero de amor! Una novia romántica con el mar de fondo. Ideal, pero yo igual hice mi trabajo. Y aquí, por lo que supe, en esta fiesta no habrá pequeñeces. Obvio, él es un médico cirujano. Problemas de dinero no creo que haya. Y como detalle íntimo, le cuento que él parte cita a los invitados y a petición de la pareja, quienes deberán asistir a pies descalzos. Completamente distinto a su matrimonio anterior con Oscar Rodríguez, como vemos en las fotos. Además, la lista de novios anda circulando por ahí e incluye desde un LED de 65 pulgadas que cuesta 2.099.990 pesos hasta un plato de pan de 2.490 pesos. Figuran en esta lista. Con todos estos detalles, ¿nos podríamos imaginar cómo podrían ser todos los entretelones de esta apotiósica fiesta? Bueno, imagino yo una temática sencilla, a orillas del mar, con ese escenario, con ese guión. La película está hecha, de todas maneras. Ellos son parejas hace muchos años y se merecen lo mejor. Me imagino que van a tener muchos invitados. Me han comentado que es una fiesta en que van todos de blanco, lo que es muy bonito. Y hay que estar a la altura. Eso significa que hay que ver bien los pisos, el escenario, los pisos, como te digo, la sombra, el sol, los accesos. Creo que Carolina Regui y Roy Sothers, que llevan ya un montón de años juntos, más de 10 años, están apostando por hacer algo donde los invitados y ellos lo pasen increíble. O sea, yo creo que lo que ellos quieren es tener una fiesta que la gente se acuerde, que la gente diga, oye, tu matrimonio, qué fiesta más buena. Porque cuando uno está así enamorado, sabe, ya lleva harto tiempo, ¿no es cierto? Son personas que saben lo que quieren. Parece que van a estar todos los invitados también muy metidos en esta ceremonia. Así que bien, pues después se van de luna de miel con todos, con los hijos, los pololos y pololas de los hijos. O sea, va a ser una luna de miel familiar. Tenemos un estilo romántico de la novia frente al mar, junto a famosos invitados y una gran lista de regalos. Digno de una pareja que parece salida de la realeza. ¿Y tú, cómo crees que será el matrimonio de Carolina Regi y Roy Sothers?